Otro día escuchábamos unas declaraciones del consejero de Fomento, don Felipe López, que han convertido la política en algo poco serio. Y mira que Felipe López es un consejero de la provincia al que yo siempre he tenido en consideración y aprecio. Tiene mi aprecio personal, porque era presidente de la Diputación cuando yo fui diputado provincial y demás. Una persona que… y no le pega decir ciertas cosas. Ahora, supongo que inducido por la inmadurez de los militantes del Partido Socialista, dirigentes, no de los de base, de los dirigentes, que son quienes les dan los datos, les informan y les asesoran. Y hacen campaña de esa manera, ¿no? Y van a ver cómo meten dedo en ojo. Y es absurdo. Eso les pasa a los críos. Y tú más, y ahora ves cómo te hago daño, y a ver cómo te fastidio. Otra vez que lo pregunte y contraste, vamos a ver. Cuando dice lo del mercado. Bastante desgracia tuvimos con que se nos cayera el mercado. Eso es lo primero. Segundo, si vienen al día, al rato, se presentan que vamos a dar, que estamos, parece que es que no iban a hacer un mercado nuevo al día siguiente. Y resulta que nos dan 120.000 euros. No es gran cosa, ¿eh? No es gran cosa. 120.000 euros. Que ingresan el 2 de julio. El mercado se cayó el 11 de marzo. El 2 de julio ingresan. Felipe López, la Junta de Andalucía, esto. Nosotros tuvimos que limpiar todo el mercado, habilitar el proceso de concurso. Y aquí está todo el proceso, ¿eh? Pero es que yo no quiero extenderme ahora en decir, con fecha 11 del 11 sucede el hundimiento, con fecha 15 de marzo del 18 el ayuntamiento solicita a la Dirección General de Administración Local subvención por una cuantía de lo que nos dijeron que nos iban a dar, que cualquiera diría. ¿Por qué es que después habéis escuchado que el mercado lo van a hacer con la ITIS? ¿Han dicho algo de eso? Yo estoy esperando a escuchar eso más, con más profundidad. A ver, o sea, que el mercado no lo van a hacer con la ITIS. Ahí van a echar la ITIS. Llegará el momento de ver todas esas cosas. Con fecha 10 de abril, el 18, se resuelve la concesión profesional, solicitud, tal, 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 tal. Vamos, se arreglan todos los... Hay un montón de trámites aquí. Para 120.000 euros. Que piden 10.000 papeles. Se les dan. Si no, no, mandan el dinero. Y ahora cuelgan el no sé qué portal de la Junta, allí donde nadie lo ve. Oye, que esto hay que justificarlo al mes. Bueno, nos lo has comunicado. ¿Lo has comunicado a este ayuntamiento? O que va a pillarnos. Es lo que me dicen los técnicos. Lógicamente la alcaldía no está pendiente de esas cosas. Y están los distintos departamentos que son los que llevan el proceso, el expediente y demás, y la gestión. Pero que, bueno, de esta manera, eso es infantil, es pueril. Y dice, no, no, y veremos a ver si no tienen que devolverlo. Pero, si no fuera porque esto es de todo, yo le diría dónde se tendría que meter el consejero los 120.000 euros. Con el dineral que vale eso. Y sobre todo, por si no le da vergüenza. Que, de su competencia, es el ramal ferroviario que debería estar en funcionamiento en el 2010. ¿Está aquí? CAF. Puesta en funcionamiento, fecha prevista, 2010. La vía esa que ha venido a reanudar la obra siete, ocho veces, no le da vergüenza. Y ahora dice que lo mismo y tenemos que devolver 120.000 euros. Pero, no va a ser así, porque no lo habéis comunicado a este ayuntamiento, que había que justificarlo al mes. Mira tú qué prisa. Mira tú qué prisa justificar al mes. Que nos dan 120.000 euros. Y si no, que me los devuelves. Pero si esto es infantil, y además no te aviso. Pero la vergüenza, Felipe, esto. Es que de verdad que me sorprende. Y me imagino que es la inmadurez, y es los comportamientos pueriles, pues de estos tres o cuatro personas. Los ginetes del apocalipsis, eso, que como las piensas las hacen, que traicionan a los que le hacen bien. Bueno, pues eso es el ramal ferroviario. 2010. Uno de los proyectos que tenía que estar funcionando. Lo digo porque cuando el alcalde dice que es que tal, y que es que le echa la culpa a la Junta. Si nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y nuestra obligación. Pero esto es de la Junta de Andalucía. El convenio marco para la rehabilitación del ayuntamiento se firmó en el 2004. Dice que lo van a acabar el año que viene a últimos de año. Bueno, para octubre, creo que dijo el otro día. No está mal. Rehabilitado el ayuntamiento. 2004, que serían de año. 14, 15 años para rehabilitar el ayuntamiento. Este es el que dice que lo mismo tenemos que devolver y justificar con un mes, ¿no? Este es el convenio en 2011. En el 2014, destinan 5 millones de euros y solo gastan 1,4 millones de obras del Centro de Protección Crítica de Linares en el 2015. Y ahí está, vacío. Bueno, han metido la aseguradora que hay en Santana y a los bajos. Pero ya está. Otro. Desde el 2011. Algo que hubiera sido muy positivo para Linares en materia y pionero en ciberseguridad. El puerto seco convenio 2006 con la empresa de puertos de Andalucía. 2006. Esto también son otros 12 años. Nos llega el Plan Linares Futuro del 2011, que es que ese ya está como muy manido. Pero porque esté manido y muy dicho, no voy a dejar de restregarlo. Porque eso es lo que más nos ha hundido. Esto ha dejado inservible Santana por la inoperancia y la inutilidad de la Junta de Andalucía. El prescaso y poco interés de su presidenta. Y, por supuesto, lo poco que han hecho nada los que desde aquí hemos puesto allí para que intercedan por nosotros. Que no era solo para hacer su carrera política. Que si tenemos una vicepresidenta allí de Linares, en la diputación, es para que haga lo que tiene que hacer. Lo que todos los políticos además hacen. Si no se lo pregunta su presidente, ¿cómo ves más? O a los consejeros que ha habido de Málaga. ¿Qué pasa en el Polo Digital de Málaga? O en Sevilla, donde está el foro de la aviación y todas esas cuestiones. Que parte de aquello iba a venir a Santana. Tampoco. Entonces, por eso os digo que es que esto no tiene más vuelta de hoja. El centro de salud de los marqueses, ¿desde cuándo lo estamos escuchando? ¿Os acordáis? ¿Desde cuándo se está, y además se ha puesto en los programas electorales, el centro de salud de los marqueses? ¿Os acordáis de cuándo la Asociación de Vecinos de la Paz viene reivindicando el centro de salud de los marqueses? Pues hemos facilitado hasta un edificio allí que está a medio hacer que no requería mucha inversión. Pero sí requería un mínimo de interés por parte de la Administración Sanitaria Andaluza. Cosas que no... Ahí está. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Eso es por decir una serie de cuestiones que son claves. Que no vale con decir, que no es con justificar. Oye, que es que en Linares la Junta está pagando el hospital, al personal sanitario, los colegios, al personal docente o en el geriátrico, al personal que trabaja en el ámbito de mayores. ¿Con eso se ha justificado la Junta de Andalucía? ¿Estamos condenados a que nada de esto se haga porque lo ha decidido quién? Y la señora Ana Cobo, doña Pilar Parra, don Daniel Campos, doña Laura Berja, que están ahí para hacer carrera. Para eso se les designó. Para eso yo mismo, ilusamente, facilité todo lo que estuvo en mi mano para que fuesen. Lo fuesen. ¿Qué es para hacer una carrera política individual? Pues no se pelea por esto. No. A satanizar, a apuñalar, a cuchillar, a traicionar. De la manera más mafiosa y más vil y ruin posible, a quien lo sigue defendiendo y lo seguirá defendiendo hasta la muerte. Por eso decía el otro día que esto no se acaba aquí. Que no quieran pasar páginas, aunque les duela esto. Es que estos son vuestros deberes y no lo habéis hecho. Ya estáis suspensos. Gracias. 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 Gracias.